Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero sería 1 por 9, 9 baja el más, 8 por 4 es 32 y ahora los que están abajo 8 por 9 es 72. Sumamos arriba y queda 41 y con el 72 de abajo se podrán simplificar, no verdad porque no se pueden dividir ambos entre un mismo número. Por ejemplo, el 72 se podría dividir entre 2 o entre 3 pero 41 no se puede dividir entre esos números así que ahí termina, 41, 72 y fin.